La raza Simgir ha demostrado sus bondades principalmente en la producción de leche de alta calidad, aunque es doble propósito. El Simgir es el resultado del cruce de las razas Gir y Cimental. Estas razas se complementan para producir calidad y cantidad de leche. El cruce Simgir mejora los aplomos y hubres de la raza Gir y hereda la adaptación del Simmental. El cruce Simgir mejora los aplomos y hubres de la raza Gir y hereda la adaptación del Simmental. Este F1 nos garantiza buena producción de leche. Los machos Simgir presentan mayor peso al destete, tienen buena ganancia de peso, buena adaptabilidad, mayor rendimiento en canal, precocidad sexual. La carne es tierna y magra, presenta calidad extra de marmoreo y buen sabor, precocidad al sacrificio, lo que resulta en buena rentabilidad. Los rendimientos en canal son sobresalientes. La habilidad materna es una característica de las hembras Simgir. Tienen fortaleza, excelente fertilidad, además de rusticidad, cantidad y calidad de leche. El temperamento de la hembra es dócil, menor edad para el primer parto y poseen buena longevidad. Las hembras son excelente opción para transferencia de embriones, porque se garantiza la viabilidad y buen desarrollo de crías. Por eso y más, el Simgir es una raza muy rentable en programas de leche y carne, en todo tipo de clima del trópico, húmedo y seco. Para tener buenos resultados, hay que invertir en genética de los mejores toros, cimental y guir. Como en toda explotación ganadera, es de vital importancia el aspecto sanitario, libre de tuberculosis y brucelosis, para poder garantizar que los productos, tanto carne como leche, son adecuados para el consumo humano. Por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Gracias por vernos. Gracias. Gracias.